Y que vengan los cubanos, pa' que se vuelven tanto mi corazón Caminando, echando un pie, cuidado con el pasado Como dijo la bandera, que bonito, lo bailaste Si viene el cubano, se pone margen Que vengan y saque al lado, abra con todo su sol La revela maravilla, su maronito y lágrado Estoy llegando al canario, también borja de león Los pampano y los rosarios, Miguel Enriquez con su sanzón Por eso, a ver me voy, carmimento, a ver me voy Y echando un pie, a ver me voy, cuidado con los callos A ver me voy, a ver me voy, a ver me voy